Para Daniel Ángel Sánchez, ahí está te decidiendo, para el Chato Vega y Trujillo, para la empresa Cabaza ¡Vamos! ¡Dori Sánchez! Te canta y te encanta Norberto, ¿por qué sufres? Si la vida es bonita cuando uno sabe en vivo ¡Eso! ¡Pregúntale Charqui! ¡Oye, amigo! ¡Salud! ¡Salud contigo! Yo solo, solo Yo solito ¿Cómo? Yo solo en esta vida Y lo cantamos en casita Yo solo, solo Yo solito ¡Ey! Yo solo en esta vida ¿Cómo dicen Norberto? ¿Y por qué no hay amor que sí? ¡No! Tu amor es una parsa Sí Eres muy interesante ¿Cómo? Es mejor quedarte sola Solo, solo, solo ¿Dónde están los años saliendo? Tu amor es una parsa Eres muy interesante Eres muy interesante Tu amor es una parsa Es mejor quedarte sola Solo, 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 solo Solo, 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 solo ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Podemos decir cosas maravillosas Tú trabajas, yo trabajo Los dos trabajamos Ellos trabajan Cándalo, cándalo, cándalo Que solita Que sol en esta vida Vamos, vamos, barrio, cos y cancha Arriba la maritos Que solita Que sol en esta vida Y ahora, y ahora Porque cae por su suelo Tu amor es otra razón Eres muy interesada Es mejor quedarte solo Que sol en esta vida Lo cantamos fuerte Tu amor es una falsa Eres muy interesada Tu amor es una falsa Es mejor quedarte sola Sol, sol, solita Sol, 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 sol Vamos, vamos Daniel Ángel Soltera para vivir Solita para bailar Solita para tomar Solita para gozar Solita para vivir Solita para bailar Sol, 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 sol. Dona y se quince Para ti, para ti Tu chiquita, tu chiquita No te tomes sola Que yo también sé tomar Vamos a la mía Vamos a la mía Vamos a la mía Vamos a la mía No te tomes solo Dígame, póstame Aquí me dejo llegar Wow Nelcita dice así somos las mujeres Salas, salita Salas, salita Salas, salita Sin estorvos en el camino Sin piedras en el camino Pero por qué me miras a mí No, que solamente te miraba Por si acaso te miraba Puedo, si ahora Puedo mirarte, ¿no? Los estorvos en la atrás Allá, calla, estorvos Vamos al sicino Goza, goza, goza Eche Vamos al vento Vamos al vento Vamos al vento Palomino Así, 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 así Conidos, granizo Isaac, granizo Y eso Oye, oye, oye Era como buena vida Como goza Feliz cumpleaños Gracias, gracias Gracias, gracias Juan Carlitos Gracias por los saludos A la agrupación Ainete Gracias, gracias Por acordarte de mi Charqui 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 Oh 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 Eh 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 Chale, échale Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma La vivienda, linaia Ita, ita, ita Chale y su seguridad Vamos Y su líder Esforza, Graciela ¡Echale, échale, échale! ¡Nati Minaya, Nati Minaya! ¡Vamos a relato! ¡Gracias por compartir! ¡Vamos! ¡Vamos a relantito! ¡Vamos a relantito! ¡Vamos a relantito! ¡Toma, toma! ¡Eh, eh! ¡Mario Nenes! ¡Comparte pues a mí! ¡Dale duro! ¡Eso, eso! ¡Así fuera la última vez! ¿Cómo? ¡A mí lo consale! ¡Comparte, comparte! ¡Acá sabe que no comparte, ¿sabes? ¡Síguenla, síguenla, síguenla! ¡El que no comparte no tiene salud! ¡Y eso! ¡Echale! ¡Mario Nenes Cabrera! ¡Pues o no puedes! ¡O llamamos! ¡Ah, ah! ¡Ay, ya tú sabes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nolberto Palomino! ¡Ah! ¡Bario Cusicancha! ¡Ale, ya tú! ¡La gente de Cusicancha! ¡Uh! ¡Todo el barrio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo el barrio! ¡Celebran el cumpleaños de nuestro amigo! ¡No, Alberto Palomino! ¡Y eso! Canta no, canta no, canta no Canta no, canta no, canta no Canta no, 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 canta no, canta no Canta no, canta no, canta no, canta no Canta no, canta no, canta no, canta no Canta no, canta no, canta no Canta no, canta no, canta no Eso, eso, eso sí Canta no, canta no, canta no Canta no, canta no